Miren nada más si no será mañoso Ricardo Salinas Pliego. Resulta que en Estados Unidos están demandando al gobierno mexicano por las deudas de Salinas Pliego a dos casas de inversión a las cuales les debe más o menos 400 millones de dólares. Y la cosa se pone todavía más interesante porque los argumentos en Estados Unidos son que aquí en México el poder judicial le está dando protección a Salinas Pliego para que éste no les pague. Y en ese contexto resulta muy evidente que esa colusión que hay entre el poder económico y el poder judicial denota que evidentemente en nuestro país es urgente que hubiera una reforma judicial. Y bueno y es que resulta que Salinas Pliego y sus empresas obtuvieron una medida cautelar en México a través del juez Miguel Ángel Robles Villegas titular del juzgado 63 civil en la Ciudad de México y le autorizó a TV Azteca a no pagar sus adeudos en Estados Unidos porque supuestamente a raíz de la crisis de COVID-19 la empresa cayó en crisis y ya no le podía pagar a sus acreedores. Pero yo les voy a decir cuál es mi opinión. A mí me parece que Salinas Pliego a lo que le está apostando es que como a través del tratado de libre comercio algunas empresas llegan a estar protegidas, ahora él está apostando a que sea el gobierno mexicano el que pague sus deudas. Imagínense ustedes, ustedes que le llaman tío Richie, oh sí, oh gran Dios, oh gracias, oh gran señor, que le dice gobernícolas a los nacos esos, ahora resulta que ustedes y nosotros le vamos a tener que pagar sus deudas a Salinas Pliego, pues obviamente eso no puede suceder. Y yo digo, ¿qué tal le decían presirvienta a Claudia Sheinbaum, pero qué tal el Poder Judicial le da todos los servicios y comodidades a Salinas Pliego?